El Guaran 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 Voy a ver si hay un cafecito Un poquito de cafe Bueno, aunque sea un poquito de cafe Salud Aquí con el sol caliente ¡Nada! 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 Está motivado Estamos inventando aquí Hacerle los Gornets A la puerta Pino 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 Esta es la cajita de ocho Este es el premio que se va ahora mismito Vamos a dejarla aquí La tengo aquí al ladito La cajito de ocho es para Sácame el abanico que no vaya a soplar Y saca un papelito ahí corriendo ¡Ay! Aquí hay uno, era Aquí hay uno, aquí hay uno Este mismo se fue El que estaba enganchado conmigo Ahí, gente Vamos a ver Vamos a ver quién se lo lleva ¿Quién será? ¡Capaelo! ¡Capaelo! ¡Se lo llevó! ¡Bien! Ahí está ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ya casi terminamos Los doscientos y pico de tornillos Voy a montar la puerta Y lo que le metí es una sola cargada Y ahí me ha terminado Y todavía tiene una bombilla Con todo el tiempo Bueno, mi gente Aquí terminamos con el girasol Salió y... Qué chulo de vería ¡Eso es!